Pasando por delante del nuevo Apolo, descubrí que el genio de la lámpara nos podía echar una mano a este Casa Club de esta semana y que lo podíamos hacer con dos estrellas de la interpretación y de la canción, que son Erika y Naim, Naim y Erika, y que son los máximos responsables de que el espectáculo esté funcionando muy bien, ¿no? Y dicen, vamos a hablar de nuestro espectáculo, y les he dicho no, os hemos engañado, os hemos engañado. Hola Erika, gracias por estar aquí. Hola, encantada, gracias por traerme. Naim, gracias. Un placer. Bueno, es Aladim y es la princesa, ahora les diré cómo juegan al golf, porque jugáis al golf, ¿no? Poco, más bien, mi swing es bastante pésimo, la verdad. ¿Pero alguna vez has cogido un palo de golf y has dicho voy a intentarlo? Una vez tuve que defenderme de unos señores y dije, entonces dije, es que eran muchos, es lo único que tenía a mano, ¿no? Y cogí un club, es que si digo un número igual la cago. Es que jugaba el Jack Nicklaus cuando era pequeño, al juego de, pero a más no llego, videojuegos todos los que quieras, y de golf inclusive, ¿no? Incluso videojuegos de golf, volvemos luego sobre ese tema. Erika, el golf, ¿a ti qué te sugiere? Porque no has jugado nunca y no tienes antecedentes familiares, ni riesgo de engancharte. No, bueno, soy de Málaga y los campos de golf están a las manos. Me he criado en frente de uno, pero es lo más que he llegado de tenerlo cerca. Fíjate si es importante lo que has dicho, lo digo porque ya saben que esta sección se caracteriza por hablar con gente que no sabe nada de golf, que además probablemente no va a saber nunca, o sí, nunca se sabe, Pero nos hablas de Málaga y yo tengo que decirte que la Costa del Sol tiene un apellido que es Costa del Sol, Costa del Golf. Costa del Golf, además de verdad, sí, está llena y tengo mis amigas y todo que por suerte pues siguen en Málaga. Yo como no he parado de viajar, pues no he tenido tiempo, pero ellas sí que practican y juegan y quedan y juegan, sí. Vosotros sois actores, sois cantantes, tenéis una trayectoria ya dilatada, pese a su juventud, de verdad que llevan ya bastante tiempo abriendo camino y por lo tanto estando en lo más alto, ¿no? Pero ahora la oportunidad de poderles ver en Madrid, yo les recomiendo que no se lo pierdan, ¿no? Hombre, un golpe de genio en golf lo daría, ¿sabes quién? Severiano Ballesteros. ¿Te suena ese nombre? Hombre, por favor, claro, por supuesto. Aparte que compartíamos pasión por el mismo equipo de fútbol, creo que ya no sé, era una figura que trascendía al golf, ¿no? Una figura era pues lo que son ciertos genios como puede ser Rafa Nadal, Gasol, Sebe, Indurain, esa gente que está tocada por una varita mágica que tienen un don. Tienen un don, o la Zabal es maravilloso, Jiménez es estupendo, Sergio García sigue grandes, o sea, es uno de los grandes, pero Sebe era Sebe. Han escuchado a Anahir lo que acaba de decir, ha nombrado de corrido a algunos de los mejores jugadores de nuestro país. No es gente que esté especialmente sensibilizada con el tema del golf, este espacio se llama Golf es Golf. ¿Conoces tú a los jugadores, Erika, o te has interesado con alguno de los que ha nombrado? Sí, los conozco porque son grandes deportistas y son cultura general, sí los conozco, lo que pasa que tampoco he visto yo ningún partido, ¿sí? ¿Partido? Partido. Torneo. Torneo. Torneo, que son 18 hoyos que se juegan en esos campos de golf maravillosos que tú ves en tu Málaga natal, porque naciste en Málaga, ¿no? Oye, cuéntanos un poco si podemos encontrar algún palo de golf en Aladín. Bueno, a priori no, a priori no, pero solemos hacer la función en par, con lo cual está bastante lleno. Bueno, lo hacemos bajo par, qué leche, lo hacemos bajo par, somos muy buenos y lo hacemos con todo el público lleno y en tres golpes menos de hoyo de los reglamentarios. Voy a dar la espalda, Erika, voy a dar la espalda a Naim. Yo creo que nos está engañando y que realmente él sabe algo de golf. Yo creo que también, ¿eh? Aprende de los videojuegos, es que, niños, jugad a videojuegos, se aprende hasta golf y todo. Niños, jugar a videojuegos. Bueno, Tiger Woods, ¿sabes quién es? Sí. ¿Sabes que se separó no hace mucho de su esposa? ¿Otra vez? No, esta es la nueva. Cosas del golf, cosas del golf, que trascienden y que salen en los periódicos. Las lunas del coche, las que le rompieron, digo, la mujer cuando lo perseguía o algo así, le tiró no sé qué. Con un palo de golf. ¿De golf? Bueno, es algo, cerrar el círculo. Esa que yo... Lo encontró, dijo, ¿qué tiro? Vamos a hablar de deporte. Me dicen que Naim juega a fútbol cuando puede y además es del Barça. Tiene que haber de todo. Hombre, se ve... Yo me guío por... Se ve... Se ve era del Barça. Yo tengo que ser del Barça. No, la verdad es que yo jugué en los cadetes de la Masía y estuve poquito tiempo porque tuve una lesión gorda. Pero yo creo que si no hubiera sido actor, hubiera sido futbolista. Si no hubiera sido actor, hubiera sido futbolista. Erika. Está rodeada de Catalino. Yo también soy del Barça, ¿eh? No, no, no. Si a mí no me importa porque Erika hacía natación, la hacía muy bien. No se ahogó nunca en la piscina. Hombre, aquí estoy. Alguna vez... De hecho, que bebes un buchito más grande que otro, no. Pero sí. Sí, sí. Competía a natación desde pequeñita. Y bueno, Málaga, como puede hacer también tanto deporte al aire libre como el golf, también me jugaba al tenis y cositas así. Dos preguntas muy rápidas para terminar en este Casa Club muy especial que tienen que ver con el golf. Vamos a ver cómo andáis de cultura general del golf, ¿vale? Bueno, venga, vamos a ello. Vamos a ello. ¿Cuántos golpes consideráis que se pueden dar en un hoyo cuyo par, es decir, habría que hacerlo en cinco? ¿Hasta cuántos golpes creéis que es normal que un jugador medio que nos está viendo ahora pueda dar para llegar a meter la bolita en el agujero? Cuatro. Cuatro, muy bien. Otra que está bajo par. Caramba. Sí, la veo en fire. Ahí la tienes. Yo no me acuerdo exactamente, pero juraría que serían pues ocho, siete, ocho, siete. Siete, ocho, tú estarías sobre el par, estarías haciendo un doble bogey, te habría ganado, Erika. Sí, sí, pero me refiero, me has dicho cuántos golpes se pueden dar como máximo. Sí, bueno, cuántos golpes se pueden dar para sacar un resultado malo como el mío, estaría bien el tuyo. Sacar uno como Tiger Booth, estaría bien el de Erika. Segunda cuestión. ¿Cuánta gente creéis, vosotros que además sois deportistas, que hay federada para jugar al golf en un país como el nuestro, un número? ¿Qué cantidad de personas creéis que están federadas para jugar al golf? Venga, Erika. Un millón. Un millón. Yo creo que 25.000. Un millón y 25.000. Oye, vosotros sois dos genios de la lámpara. ¿Por qué? Pues porque el término medio entre los dos lo suman, hay 300.000, más o menos, más o menos, más o menos. O sea, bueno, igual no tanta gente juega y tira para abajo, he dicho. Tira para abajo. Esto se llama Casa Club en Aladino. Si tuvierais que cantar o dar unas notas, ¿cómo despediríamos Casa Club hoy? Pues nos ha de cantar. Pero un poquito, un poquito, un poquito. Venga. Venga. ¿Le damos? Venga. Y ahora no puedo renunciar a ti, sé que al fin podré escapar para estar junto a ti. No conocía el amor, no conocía el dolor de estar lejos de ti, de no poder de nuevo ver tus ojos mirándome. La vida te puso ante mí, la vida me hizo sentir que tú eras para mí y ahora no estás otra vez. No sé sin ti, no sé sin ti qué voy a hacer. Golf es golf. Gracias, chicos. Un placer. Gracias, Marika. Muchas gracias, Raim. Gracias a ti. Señoras y señores, golf es golf. Es verdad que algunos no lo practican, pero de verdad, lo conocen y lo miran con cariño.